NUEVOS RETOS DE LA CIBERSEGURIDAD Así comenzaba la ponencia en la que intervinieron Julia Pulido, profesora de la Universidad Europea, Carlos Gómez López de Medina, comandante jefe del mando conjunto de ciberdefensa, Enrique Ávila Gómez, director del Centro de Excelencia en Ciberseguridad y Juan Antonio Gómez Bulé, presidente de Boalaya Cloud. Todos ellos nos han expuesto una serie de nociones básicas sobre el ciberespacio, la ciberdefensa y la ciberseguridad y las nuevas amenazas a las que nos enfrentamos en este entorno. Tratar lo que es el auténtico objeto de la mesa redonda, es cómo hacer frente a las nuevas amenazas en el ciberespacio y por tanto, cuáles son los nuevos retos de la ciberseguridad.